Partieron. Ketchi por fuera. Ale de ventaja en el cuarto. Dasita. Quinta queda por los palos. Mi Coqueta. A cuerpo y medio. Sexta. Fashion Girl. Curva los 1300. Séptima. Guapasa. Cinco cuerpos. En la octava ubicación. Flor de Noche. Novena. Tres plumas. En la penúltima ubicación. Victoria Top. A seis cuerpos. Último a cuatro. Chou Fuspe. Fashion Baby mantiene la delantera. Sigue con dos cuerpos de ventaja. Segunda. Ketchi. Tercera. Tus ojos celestes. Cuarta. Por fuera. Dasita. En la quinta ubicación. Fashion Girl. Sexta. Mi Coqueta. Por los palos. Comienzan a girar la última curva. Séptima. Guapasa. Octava. Flor de Noche. Novena. Tres plumas. Décima. Victoria Top. Última. Sigue. Chou Fuspe. Van a ingresar a tierra derecha. Sigue en la delantera. Fashion Baby. Segunda. Ketchi. A medio cuerpo. Tercera. Dasita. Dos. En el cuarto. Fashion Girl. Quinta. Mi Coqueta. Sexta. Tus ojos celestes. Fashion Baby. Sigue en el primer lugar. Segunda. Ketchi. A pescueso. Tercera. Dasita. Un cuerpo por fuera. Cuarta. Más abierta. Fashion Girl. En el quinto. Guapasa. Sexta. Mi Coqueta. 300 metros finales. Por fuera. A corta distancia. Fashion Girl. Dasita. Pasó. En primer lugar. Segunda. Fashion Girl. Tercera. Abierta. Suica. Guapasa. Cuarta. Mi Coqueta. Quinta. Quinta. Fashion Baby. Sexta. Ketchi. Séptima. Tres plumas. Dasita mantiene el primer lugar. Sigue fácil. Segunda. Se va a ubicar Guapasa. Y gana Dasita. Guapasa. En el tercer lugar. Fashion Girl. Cuarta. Mi Coqueta. En el quinto. Tres plumas. Sexta. Victoria Top. Séptima. Fashion Baby. Octava. Ketchi. Novena. Chou Foupé. Penúltima. Tus ojos celestes. Y Flor de Noche. Recién va a enfrentar los últimos 50 metros. Nos vemos en el próximo video.